Muchos dicen que la gama o tipo custom está pasada de moda y que a nadie le importa, pero de ser esto cierto, muchas marcas de motocicletas no tendrían estos modelos en sus catálogos, a tal grado de, en algunos casos, copiar modelos para así llegar a los clientes y venderles algo barato, simple, con las normas más básicas de calidad y seguridad. Pero en este caso hay una marca que al no ser Harley Davidson o Indian, ha superado todas las expectativas ofreciendo una motocicleta de altas prestaciones, calidad, seguridad, poder y estética que deja a más de uno con la boca abierta, la Yamaha XV1300 Striker. Esta robusta y brutal máquina cuenta con una altura de asiento de 170 milímetros y horquilla bastante larga, un gran rin delantero de 21 pulgadas con llanta 120-70-21 y el rin trasero de 18 pulgadas con llanta 210-40 rin 18. Sistema de frenado conformado con un disco delantero 320 milímetros con caliper de doble pistón y un disco trasero de 310 milímetros con caliper de pistón simple. Su alma es un potente motor V2 4 tiempos 1.304 centímetros cúbicos de inyección electrónica enfriado por líquido, que da una potencia de 73 caballos de fuerza y 78.9 libras-pie de torque a las 4.700 revoluciones por minuto. A esto le sumamos una transmisión de 5 velocidades con banda dentada, un gran tanque que llega a su totalidad con 15 litros de combustible y un peso en seco de 293 kilogramos. ¡Suscríbete al canal! Yamaha demuestra que no se necesita imitar ni atascar de colores chillones a una motocicleta para llegar al sector custom occidental y satisfacer al biker más exigente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.